¿Acaso te podrías cortar con unas cuchillas de patinaje artístico? Hoy vamos a descubrir por qué más que nada no y cuál es la explicación detrás de todo este misterio Bienvenidos a How Nice Day, yo soy Pavo Díaz y estoy muy contenta de estar aquí otro video más con ustedes Espero que me hayan extrañado, no voy a decirles que no me hayan extrañado, les voy a decir que me hayan extrañado Incluso he visto gente en la pista que les dice a niños o niños más pequeños, incluso adultos Así como que, ay con cuidado no te vayas a cortar con la cuchilla Entonces vamos a analizar, porque eso es muy poco probable y cuáles son las ocasiones en las que esto sí podría suceder Aunque a simple vista se parecen y están hechos de los mismos materiales Un cuchillo no es lo mismo que una cuchilla Y no podría funcionarnos un cuchillo como cuchilla, en primer lugar, porque el filo tiene que ser muy delgado Conforme más nos acercamos a la punta es más delgado Un solo filo no nos serviría para sostenernos porque no tendríamos donde agarrar nuestro equilibrio Así que la cuchilla tiene dos La segunda parte es que si el filo es demasiado Este se va a atorar en el hielo y el caso es que deslice Entonces el filo nunca va a ser demasiado profundo Porque además se saca por en medio del caminito que está entre los dos filos Y bueno aquí estoy comparando uno de los cuchillos más filosos que tengo contra mi cuchilla Como verán es muchísimo más delgada, el filo es muy finito Y este cuchillo sí es uno que al tacto te podría cortar En cambio la cuchilla pues realmente no Aquí lo pueden ver de más cerca y pueden ver como realmente las cuchillas tienen dos filitos Para demostrarles que no se podría patinar sobre un cuchillo Miren lo que pasa cuando lo acerco a un hielo Sin mucha fuerza empieza a cortar el hielo Esto no me permitiría patinar, no me permitiría que me deslice Pueden ver como fácilmente corta el hielo Que aunque las cuchillas pueden hacer eso necesitan fuerza para hacerlo Más bien se desliza Aquí les muestro más o menos como funcionan las cuchillas O sea que tienen como que dos apoyos Estos dos filos de los que les he estado hablando Y realmente no están para nada afilados como estos cuchillos Que pues se ven bastante más agresivos En realidad están afilados más o menos como un cuchillo de mantequilla Tantito más Porque el chiste es que se deslicen Así que la próxima vez que vayas a la pista No le tengas miedo a las cuchillas No necesitas evitar tocarlas Mantén la seguridad Mantén las manos fuera del hielo Porque siguen siendo pedazos de metal Que en caso de que lleguen a tu cuerpecito Con algo de velocidad o fuerza Así te podrían cortar Pero solo en esas ocasiones No son inherentemente filosas ni peligrosas Y espero que la próxima vez te diviertas mucho patinando Bueno mis queridos icers Espero que les haya gustado este video Que hayan aprendido una que otra cosilla No se les olvide seguirme por Instagram Porque ese tipo de preguntas me las pueden mandar por ahí Y pues yo las tomo en cuenta para siguientes videos Estoy preparando todo para la temporada olímpica Así que quédense muy al pendiente De lo que va a estar pasando en Cavalamin's Day Yo me voy Y no sin antes decirles que Les deseo muy felices patinadas Y nos vemos en el siguiente video Mua Mua